¡Ja! Que no hable tantas vainas Y arregle la situación Dicen que un jefe hace falta Un hombre con pantalón Que venga aquí a gobernar Para bien de la nación Se busca un buen quisqueyano Un hombre con condición Que no hable tantas vainas Y arregle la situación ¡No fuimos! ¡Ay, Virgen de la Altagracia! ¡Hace falta un general! ¡Ven, líbranos de este mal! ¡Hace falta un general! ¡El pueblo lo está diciendo! ¡Hace falta un general! ¡Que hace falta un general! ¡Hace falta un general! ¡Un hombre con muñeca dura! ¡Hace falta un general! ¡Que se apriete los caizones! ¡Hace falta un general! ¡Y acabe con los ladrones! ¡Hace falta un general! ¡Y acabe con los raperos! ¡Que privan el merenguero! ¡De otra música primero! ¡Hace falta un general! ¡Que nos saque de este mal! ¡Hace falta un general! ¡Si esto sigue, ¿cómo va? ¡Hace falta un general! ¡Vigencita de Altagracia! ¡Hace falta un general! ¡Ven, líbranos de este mal! ¡Hace falta un general! ¡Hace falta un general! ¡Hace falta un general! ¡El mundo se va a acabar! ¡Hace falta un general! ¡Que nos libre de este mal! ¡Métele el Odeo, Kiko! ¡Sóbala! ¡Métele el Odeo, Kiko! ¡Métele el Odeo, Kiko! ¡El mundo se va a acabar! ¡Hace falta un general! ¡El pueblo lo está diciendo! ¡Hace falta un general! ¡Que hace falta un general! ¡Hace falta un general! ¡Un hombre en muñeca dura! ¡Hace falta un general! ¡Que se apriete la cintura! ¡Hace falta un general! Que hace falta un general Que acabe con los ladrones Y acabe con los raperos Que privan el merenguero Hace falta un general Yo me voy pa' Nueva York Con mi perico rimpiado me voy Yo me voy pa' Nueva York Con mi perico rimpiado me voy Yo me voy pa' Nueva York Con mi perico rimpiado me voy Se calentó la sangre Pa' Puerto Plata compay Bien que yo me voy pa' Nueva York